Nos encontramos esta tarde en el Hotel Princes de Fuencaliente con la intención de presentar la candidatura de Unión Progresista de Fuencaliente que en alianza con el Partido Popular se presenta a las elecciones locales del 28 de mayo. Es para nosotros un placer encabezar esta candidatura y estamos convencidos de que vamos a aportarle al municipio un punto de impulso y a la vez de serenidad y de progreso.